El gobierno de Florida Blanca, a través de la Secretaría de Educación, es pionero en el área metropolitana en la prestación formal del servicio educativo a los niños, niñas y adolescentes con enfermedades complejas. Acabamos de firmar el convenio con la Fundación Cardiovascular de Colombia, referente a aulas hospitalarias. Con esto buscamos garantizar la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes quienes desafortunadamente se encuentran hospitalizados adelantando algún tipo de tratamiento, bien sea oncológico o de larga estancia. Mi hijo está hospitalizado porque está recibiendo el tratamiento para Neusen, gracias a la alcaldía de Florida Blanca que va a empezar este convenio con el hospital, donde va a poder seguir recibiendo su estudio. Él ahorita está en transición, entonces muchas gracias por haber permitido que en este espacio tan bonito se pueda seguir con su aprendizaje. Para promover el desarrollo emocional y afectivo de los menores, el apoyo pedagógico se llevará a cabo en espacios adecuados por la Fundación Cardiovascular de Colombia. Acá aprende a juego didáctico, las practicantes son muy colaboradoras en cosas de talleres de pintura, en coloreal y en la cuestión de artesanías también. Se adelantará la caracterización de los pacientes para articular con los colegios, los docentes asignados en el proceso educativo durante el calendario escolar y desarrollar la malla curricular correspondiente. Con la firma de este convenio somos pioneros en el área metropolitana y con esto le apostamos a la educación.